Buenas noticias para nuestra gente de Cuba. Preste mucha atención. A partir de agosto, el gobierno de los Estados Unidos va a permitir que ciudadanos cubanos puedan ingresar a los Estados Unidos bajo una visa de turista o una visa de negocio. Tenemos que recordar que por los momentos y hasta ahora solo se permitía que oficial diplomático o personas que vinieran bajo un parol humanitario o algún tipo de emergencia médica pudieran ingresar legalmente a los Estados Unidos desde Cuba y también solo aquellas personas que tenían el extra. Sin embargo, ahora ha habido un cambio de política y va a permitir que familias cubanas puedan ingresar bajo un visado de turismo. Es importante recalcar que esas familias cubanas que deseen aplicar a una residencia lo pueden hacer después de un año y un día de haber sido admitidos legalmente a los Estados Unidos. Para más información sobre esta noticia se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.